Hola Vivi, hola televidentes de Más Flow TV, si señores como siempre tenemos muy buena música y excelentes artistas en el programa de La Casa del Flow, ahora si les cuento que en el día de hoy me encuentro con un artista excelente, muy talentoso y él es muy diferente, muy diferente a los demás vamos a conocer su pasado, su presente, su futuro mejor dicho, de todo, no hablo más, empecemos con él Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a La Casa del Flow Muchísimas gracias, yo soy Dominic Pérez, para la gente que no me conoce un gustazo y nada, acá contentísimo de estar en Más Flow, un saludo a Vivi y nada, contentísimo Cuéntanos, ¿cuántos llevas en este género musical? Porque eres rapero, pero también escuché que vas a cantar reggaetón Cuéntanos de todo Exacto, pues hemos venido explorando muchas etapas en la carrera musical, llevo 10 años de trayectoria varias personas ya, pues muchas personas han tenido la oportunidad de conocer mi música, de verme en escena y para los que no me conocen, los invito a que busquen en Youtube, Dominic Pérez, pongan en Google ahí el buscador les va a aparecer de todo, videos, canciones, noticias, entrevistas pasadas, me supongo que esta y nada, pues dándole como con mucha continuidad ya al cuento como del reggaetón y eso Dominic, tú eres rapero, pero vas a cantar reggaetón, ¿por qué te dio por cantar reggaetón? A ver, más fácil, ¿por qué me dio por cantar rap? Porque en realidad comencé a hacer escuela en la música con todos los que hoy en día son los grandes exponentes del reggaetón colombiano como Golpe a Golpe, Balvin, Raycon y otros grupos que ya han pues como no desaparecido pero están trabajando pues como en otras cosas, 3 pesos, los full, entonces comencé con muchos reggaetoneros ¿Y te pasaste al rap? Y comencé haciendo rap, entonces era el rapero de los reggaetoneros entonces estuve pues un tiempo, logré cosas, exporté música 5 años consecutivos para Estados Unidos en Oakland, California, llegué a estar en listas de artistas independientes estuve trabajando con DJ Imperial, que es un DJ pues que ahora está en Medellín haciendo su trabajo, que es un excelente DJ, con él estuvimos en el pasado trabajando cosas muy buenas para Estados Unidos, para la costa oeste más específicamente y ahora el cuento del reggaetón apareció hace 2 años, ya no aguantaba a Mosty encima de que tenía que hacer reggaeton, tenía que hacer reggaeton y pues la verdad es un ritmo que no me incomoda lo disfruto mucho, vengo de dos familias rumberas, entonces no le vi ningún inconveniente a decirle sí a este nuevo género, igual yo no tengo pues como muchos tabús a mí me gusta la música en general Llegaste entonces a la casa del flow con reggaeton, cuéntanos de ese nuevo trabajo musical tuyo de reggaeton y un poquito de rap también Sí, sí, yo nunca he abandonado esa faceta de rapper, en todos mis EP o en mis álbumes que encuentren siempre va a haber 2, 3 canciones de hip hop, así las otras canciones sean comerciales, románticas porque ya me gusta mucho, ya disfruto hacer mucho de canciones románticas primero el hip hop encierra como otros tipos, los oyentes de hip hop piden otras cosas diferentes Tú haces de todo, tú eres el que complace a todos Sí, yo soy un zancochito de ritmos, me encanta Bueno y cómo se llama este nuevo álbum, no es un álbum, es un EP que aprendí ahorita Sí, es un promocional que venimos con él de frente, se llama Fiebre Boy, es la segunda faceta ya había sacado un Fiebre Boy hace dos años que hice una canción que se llamó Tú tienes algo que la pueden encontrar en YouTube, es una canción que me llevó a hacer cosas muy importantes Entonces, hace un tiempo estuve abriéndole Adela Ghetto, hace otro tanto tiempo estuve abriéndole Aventura Andy Taires que es un concierto muy difícil de sacar una cosa imposible adelante, tener el público en contra pues que ya se nos venían encima Entonces, he hecho de lo que hace que empecé a traer más reggaeton a la mesa Empecé como a tener otras intervenciones más importantes, en tarimas más grandes, con artistas de más renombre Igual, como te digo, yo empecé en la escuela donde todos, de los artistas que muchos conocen Entonces yo pienso que para muchos no es un misterio y para los que no me conocen, pues acá me tienen Dominic Pérez, ya saben, búsquenme en todas las redes que ahí les aparezco Bueno Dominic, no creas que te me vas a ir sin cantarme una o dos cancioncitas de esas que vienen en tu nuevo EP Empecemos con una, ¿cómo se llama? ¿Cuál vas a cantar? Bueno, la canción que estamos lanzando ahorita se llama Que Paguen Y es más como un mensaje a toda esa gente Y el rap es como, el barrio se cansó y no es de tanto reggaeton Es de tantas cosas que hablan por radio y televisión, por favor Que es lo que tanto cotorrean, hagan el favor, me callan Está censurado, por ahí viene Que Paguen Tengo otra canción que se llama Quiero Saber Que es la canción favorita de muchos amigos Que es de pronto la que más perfile Es como, mami, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu número? Y si tienes novio Porque la verdad, tú a mí me matas Quiero tener todo de ti, eso es obvio Por ahí viene un poquito, ahí me matan los nervios de la cámara y me perdonan Mala mía ahí por eso, el que quiera ver, que me quiera ver sudar y cantando Que vengan los toques, estén pendientes ahí en Soy Dominic Pérez Que venimos fuerte con todo este proyecto Dominic, muchas gracias por estar acá en la Casa del Flow Ya sabes, esta es tu casa, bienvenido cuando sea Muchísimas, muchísimas gracias Toda la gente ahí de Más Flow pendiente Yo soy Dominic Pérez y agradecido de estar con ustedes esta tarde Páselan bien, Más Flow TV Dominic Pérez